¡Ey! Organizados Movimiento Ciudadanos por Venezuela Con Patricia Betancourt Y Milsi Liebetsait Bienvenidos al programa número 15 de Organizados Organizados hoy con Hola querida Patricia, hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a nuestro nuevo programa y esta vez desde la hermosa Santa Cruz de Tenerife. El lugar paradisiaco donde media Europa del norte y del centro se quiere ir a vivir. Hoy le damos la bienvenida a Carolina Chacón, la presidenta de la organización Fundamores en Santa Cruz. Bienvenida Carolina. Muchas gracias a las dos, tanto a Milsi como a Patricia y por supuesto a organizados. Nosotras encantadas de tenerte aquí, desde Tenerife, en Canarias. ¿Cómo llaman a Tenerife? A Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. A pesar de que es Tenerife, pero la capital es Santa Cruz de Tenerife. Con lo cual siempre uno dice, no Tenerife, no. Santa Cruz de Tenerife. Pero no le tienen un nombre como la ciudad de ensueño, la ciudad de ensueño, una cosa así. No, no que yo recuerde, pero para mí ha sido la mejor. Porque a La Palma le dicen la isla bonita, ¿te acuerdas? La isla bonita, sí. Pero fíjate que creo que es la única sí que tiene como que un sobrenombre. La isla bonita porque es muy verde, que por cierto ahorita está como muy movida con los volcanes. Pero sí, le dicen la isla bonita de resto. Bueno, pero de todas maneras, tú estás en un sitio que es casi como si fuera Venezuela. Vale, sí, sí. Claro, aquí se juega mucho la cercanía que ha habido siempre entre Canarias y Venezuela. Los canarios emigraron a Venezuela, no ahorita. Estamos hablando del tiempo de los libertadores para acá, o mucho antes. Ya se hablaba de Canarias y Venezuela. Con lo cual tenemos una relación que no es nueva, es bastante antigua. Dicen que las naves se llenaban, las tripulaciones se subían realmente, las que llegaban a América Latina se subían, era ahí, en las Islas Canarias. Sí, de hecho hay una historia que, bueno, entre tantas cosas, pues yo creo que si tú vives en un lugar, tú te tienes que empapar o conocer su historia. Porque si no, ¿dónde vives? No sabes dónde vives, tienes que conocer tu entorno, ¿no? Y hay una de tantas historias reales que cuentan que aquí enfrente, digo yo aquí enfrente, o sea, en el pueblo de al lado, en la Victoria, y hacia Santa Úrsula, y de los Vinos, toda esa zona. De ahí salían barcos que eran, si se quiere, como escondidos, eran... Clandestinos. Ese no encontraba la palabra, eran clandestinos. Y hubo uno de esos tantos que se hundió tipo Titanic, pero que no tuvo la fama que tuvo el Titanic a pesar de que murió muchísima gente. Y todos, pues, huyendo de la guerra civil y del hambre que estaban pasando aquí los canarios, pues. Iban para Venezuela. Iban para América, sí, iban para América en su mayoría. ¿Sabes qué? Hubo como tres vertientes. Habían unos que iban a Cuba, habían otros que iban a Argentina. Pero en su gran mayoría iban para Venezuela. Imagínate. Carola, nos vamos a ir un poco atrás en la historia, pero no tan atrás. Vamos a hablar un poco sobre ti. ¿Quién es Carola Chacón y dónde nació? Vale. A ver, casualmente en estos días escuché unas estrofas de una autora venezolana, que se llama Connie Méndez. Ah, Connie. Ah, vale. Que dice que yo soy venezolana de la pura capital, en el centro de mi tierra del Distrito Federal. No nací en la esquina de Conde, sino en la propia calle Real. Yo no nací en la esquina de Conde ni en la calle Real, pero sí, soy de Caracas. ¿Dónde naciste, Carola? En Caracas. Nací en Caracas. Yo quiero saber si naciste dónde nací yo. Yo nací en Caracas. Mi papá era de la Guaira y mamá de Ciudad Bolívar. Pero, como cosas de la vida, a mí me preguntan, ¿y dónde eres tú? Yo soy de Ciudad Bolívar, porque yo siempre tiraba para ese lado de mi mamá. Y, bueno, yo soy más de Ciudad Bolívar y de Caracas que, bueno, pero también pudiera decir que soy de Mérida, porque también estoy allí. Con lo cual, yo creo que es eso. Y hoy en día, y también viví en Barquecimeto, y hoy en día como que soy de muchas partes. ¿Te vas a Venezuela en las venas? Sí. Sí, realmente eso es inevitable. Eso no lo podemos quitar. Por más años que pasen, por más días que transcurran, meses, años, yo tengo 18 años fuera, y que se dice rápido, pero no, realmente no es rápido. Han sido años duros, porque no es fácil ser emigrante. Una cosa es el cuento, sí, es diferente cuando dices, me voy para España. Y una cosa es, corre que te tienes que ir, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Y llegas a un sitio que conoces, pero que no cuadra contigo. Entonces, bueno, pero bueno, aquí estoy. Estudié en el Colegio Nazaret. Tengo que decirle, es mi colegio de mi vida. Desde kinder hasta que me gradué de bachiller. Ah, tú eres de esas. Yo soy de esas. Tú eres de esas que para mí son como unos seres extraños. Que son los que toda su vida estudiaron en un mismo colegio y vivieron en una misma ciudad. Sí, es más, nosotros, cuando yo estudié en el Colegio Nazaret, vivimos en San Bernardino. Y a pesar que en los últimos años nos mudamos a Colinas de Bellamonte, eso no fue motivo para que a mí me cambiaran de colegio. Yo seguí en el Colegio Nazaret, porque el Colegio Nazaret, es que era el Colegio Nazaret, pues. No, y en lo que uno dice, mi colegio. Ese era mi colegio. O sea, yo vi cómo lo construyeron. La segunda etapa, ya más grande, y mis padres colaboraban, y los padres de muchas compañeras. Y las monjas, que mucha gente, esas monjas del demonio. No, no, hoy en día, mis monjas, y tengo que nombrar a una. Bueno, que tendría que nombrar a muchas. Pero la Madre Di, que ahorita está en el Vaticano, que yo le digo que es la papa de las monjas. Sí, porque ella es la representante de no sé qué congregación en el Vaticano. Entonces yo le digo a ella, que suelo hablar mucho con ella, le digo que ella es la papa de las monjas. Ella se ríe mucho, pero hoy en día, a pesar de tantos años, y que uno decía, esas monjas sí que son, que no lo dejan vivir a uno, porque eso es lo que uno decía. Resulta ser que hoy en día, dices, guau, menos mal que pasaron por ahí, ¿no? Mira, Carolina, una cosa, y tú estudiaste ahí, bueno, en el mismo colegio, y después, ¿qué carrera hiciste? ¿En qué universidad estudiaste? Te voy a hablar de una, por motivos X, te voy a hablar de la Universidad de los Andes, ahí hice artes plásticas, en la mención cerámica. También hice un posgrado en cultura popular y folclor, y la gente dirá, pero cultura popular y folclor. Pues mira, es que la cultura venezolana está en amplia, no me estoy hablando de que, de cultura, no, estamos hablando desde la pintura, la música, la gastronomía, y entran muchísimas cosas en cuanto a lo que es la cultura popular de nuestros pueblos. Y si vamos a ver, gracias a Dios, y qué bueno que pude estudiar eso, o se me ocurrió que el profesor Carrillo me invitó a hacer ese posgrado, este, porque hoy en día lo pongo en práctica, por muchas historias, entonces, he transpolado, sí, transpolado, este, lo que estudié en ese momento, para actividades que hago actualmente. Fíjate. Sí, sí, entonces, bueno, tuve que ver mucho con la parálisis cerebral, este, trabajé muchos años con nichos con necesidades especiales, creo que fue mi, mi gran, mi gran punto, o sea, eso fue una maravilla, fue la mejor etapa de mi vida, fue estar al lado de personas que, que son realmente especiales. Yo llevaba, yo llevaba, olimpiadas especiales, y el festival especial de arte, seguía siempre con el arte, ¿no? Entonces, me especialicé en parálisis cerebral, pero, realmente, este, el arte, muchas veces, te come, más que nací dentro de una familia, este, en donde la cultura, hay tres ámbitos, la medicina, la cultura y la política. Ah, fíjate, y tú los tres lo llenaste, porque no quieres echar el cuento que también estudiaste medicina. Estudio paralisis cerebral, vamos a darlo hasta ahí, porque fue de la especialidad que, que obtuve, ¿no? Y, este, y la política, bueno, este, la política la tenía muy cerca mi padrino, a quien quise muchísimo, el doctor David Morales Bello, y me lleno la boca diciéndolo, porque independientemente de sus aciertos y sus desaciertos, considero que fue, que fue un gran, un gran hombre. Este, nos enseñó mucho, o aprendí mucho de él. Y, y en cuanto a, a la parte cultural y musical, pues, está la gente de Serenata Guayanesa, que no son... ¿Cómo no? Con la que estás muy vinculada. Demasiado vinculada. Nada más y nada menos que con Serenata Guayanesa. O sea, tú eres un personaje que uno dice, pero bueno. Sí, sí. La amiga que uno quiere tener. No, 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 nada que ver. Normalita, normalita. Te voy a decir. Ah, bueno. Tú sabes que nosotras éramos vecinas, yo también estudié en Samenardino, en el Santa Teresa. Ah, tú estudié en el Santa Teresa, claro. Era competencia. Era competencia. Cerca de la, cerca de la, cerca de la librería Julieta, ahí comprábamos todos los materiales del colegio. Todo no. Lo comprábamos en el primer lugar, qué linda. Me he mostrado. Y yo digo, es, 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 es indudable que... Todas las circunstancias van formando unas personalidades muy particulares, ¿no? Sí. Que son las que finalmente se dedican a este mundo de lo asociativo, de lo solidario, del activismo político, del activismo social también. Y, y de ahí salen personas como las que estamos entrevistando en este programa que son muy interesantes y sus vidas todas distintas, pero todas caracterizadas porque siempre han tenido, la mayoría de estas personas, han tenido ese gusanillo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nace en ti, ya después de que te vas para, para Tenerife, esa cosa de participar desde la distancia de lo que pasa en Venezuela? ¿Políticamente, solidariamente? Mira, políticamente te voy a echar un cuentico muy corto. Yo creo que yo, no sé, yo estudiaba, creo que era quinto grado, sexto grado, algo así. O primeros del bachillerato, que era en el año 74, cuando Carlos Andrés Pérez era la directora de mi colegio, la madre Ana María Huide. Y que nosotros cariñosamente le decíamos chichón de piso, porque era muy chiquitica. Cariñosamente, esos cariñosos, no, que no me quieran tanto. Y en mi casa, pues, bien, por el tema político, pues, ahí había, en esos tiempos me usaron así los cascos blancos, los afiches de Carlos Andrés, este, las calcomanías, así que sí puedo decir calcomanías, mucha gente me entiende, este, calcomanías, afiches y no sé, que yo me llevé un poco de afiches y forré mi colegio. De Carlos Andrés Pérez. Y yo era un fisco agente, yo ni pensaba votar, pero es que ni cerca, eso era lejísimo. Yo no votaba todavía, pero yo llené todo eso de Carlos Andrés Pérez, me expulsaron tres días, fue una experiencia bien interesante. Expulsaron tres días. A la atención que hay gente que no entiende la palabra calcomanía. Sí, porque por lo menos es que le dicen pegatina. Ah, ya no me voy a la tumba sin saber. Calcomanía toda mi vida. Calcomanía. Y mira, y la parte, y la parte si se quiere participativa o de, o de colaboración, yo creo que me viene del colegio Nazaret, independientemente de lo que, de lo que aprendimos en casa, ¿no? Pero que en el colegio también había una cantidad de actividades que te hacían que tú aprendieras a que todo no era, no es que todo era para ti, sino que si tú tenías, podías dar y podías ayudar. Por lo menos había una norma en mi colegio de que en cada salón había dos niñas, porque era solo de niñas, en ese momento, hoy en día es mixto, pero había dos niñas que nuestros padres le pagaban la matrícula y transporte a esas dos niñas que eran en situación que no se podía pagar. Pues, pues, que sus padres no la podían sufragar, pues. Y eso lo pagaban nuestros padres, no los míos nada más, sino los de esas a los de los niños. Entonces, claro, eso lo viví yo. De alguna manera, pues, eso, eso ha sido como que la semillita, ¿no? Fe y alegría, hay que colaborar, hay que comprar los boletos, hay que venderlos, vendíamos perritos calientes. O sea, total, es que todo esto hace como que una bola muy grande y cuando tú vienes a ver, te metes en los líos en que yo me metí, como digo yo, políticos. Este, y dices, guau, tú tienes que ayudar. Sí, empieza como el compromiso, el compromiso con diferentes causas, con diferentes cosas. Totalmente. Y la sensibilidad, y así es como tú llegas hace, hace 18 años a Tenerife y se funda. Funda More. Funda More. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Pues nada, mira, Funda More nace, porque claro, ya yo salgo de Venezuela y esto es un desastre. No aquí, allá. Allá pensábamos que yo salgo en el 2003, pleno paro petrolero, pensábamos que eso ya iba a estar listo. Pero realmente no fue así, ¿no? Y bueno, no sabemos que no. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a ver, estamos hablando del 2003, ¿vale? Pero ya desde ahí empiezan a haber llamadas de que mira que falta esto, falta aspirina, falta no sé qué. Y bueno, fue adelantando cosas. Y esto se fue volviendo. No de lo que, no un juego como tal, pero sí, bueno, sí, hombre, yo te la mando. No te preocupes, Patricia, yo te mando la historia. O no, mira, Milti, yo te mando el caupetate. Mira, me salió en la cédula. Este, y qué sé yo, pues, este, lo que era un, no un vacilón, no, se volvió una costumbre y se volvió una necesidad. Entonces, ahí hubo que empezar a armar algo que no estaba armado. Entonces, fue empezar a llamar amigos, este, periodistas, publicistas, colegas médicos, eh, ontólogos, eh, es que mira, tanta gente que tiene que ver con esto. Entonces, entre ellas, y tengo que nombrarla, porque falleció recientemente gran amiga de mi mamá y mía, era Rosana Ordóñez, así, y lo digo con una boca muy grande, porque era una mujer bellísima y de una bondad incalculable. Pues, a través de mucha gente, pues, incluyéndola ella, empezamos a armar a escondidas lo que era Fundamores, que no tenía ni siquiera, ni siquiera nombre, porque, este, allá eso no se puede registrar, porque hay una cantidad de problemas y de, y de cosas, y lógicamente, eh, cómo tú vas a registrar algo que, que, que no existe aparentemente, ¿no? Bueno, somos, andábamos como fantasmas, y seguimos andando como fantasmas, ¿no? Este, porque no es lo mismo el trabajo tan bonito que hace la gente de Arepita Feliz, que te llevan una arepita y te resuelven el día, por decirlo de alguna manera, a un medicamento, ¿no? Entonces, ya ahí la cosa se pone fuerte, porque le estamos haciendo el trabajo a ellos. Simplemente, lo que ellos deberían hacer, lo estamos haciendo. Las instituciones que estamos en el exterior, somos los que estamos cumpliendo el trabajo que ellos deberían estar haciendo a través de su Ministerio de Salud. Las organizaciones civiles, todas, sin, 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 sin dejar de nombrar a ninguna, sin nombrar ninguna. Entonces, este, pues decidimos, eh, bueno, le pusimos el nombre, porque ya aquí, para hacer ya envíos grandes, y movernos, y hablar ante la prensa, y muchas cosas, pues, teníamos que, que le, hacer algo un poco más legal. Entonces, entonces, decidimos registrar Fundamores. Y bueno, y hicimos Fundamores en el exterior. De igual forma, Fundamores está en Colombia, este, tenemos Colombia, ¿por qué? Porque, eh, ha habido mucha gente que se ha ido de Venezuela, estamos hablando de siete millones y pico de venezolanos que están afuera, de los cuales muchos han agarrado para Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Incluso Argentina. Entonces, a través de Colombia podemos ayudar a esa gente que está allá. Ah, ok. Entonces, les echamos la mano con ropa y y medicamentos, ¿no? Sí. También muy disimulado, porque también es verdad que, que eso no, no está permitido. Pero bueno, ahí vamos poco a poco, de a poquito, de a paqueticos, ahí vamos resolviendo y les echamos una mano. O sea, pienso que, que nos falta mucho para poder decir que lo estamos haciendo bien. Nos falta mucho, porque, porque hay mucha gente que está desatendida. A pesar de tantas, 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 tantas asociaciones y fundaciones como la nuestra, que están haciendo un trabajo impecable, nos falta mucho todavía y hay gente que no le podemos llevar. Nosotros ahorita estamos... Y te voy a decir algo, siempre faltará, porque es todo un país. Estamos hablando de todo un país. Será muy complicado. Y, y también es verdad que quien hace todo lo que puede, lo hace bien. Sí. Sí, es posible que sí. Claro, le has dicho un par de cosas bien interesantes. Primero, de la necesidad nace la organización. Sí. Realmente hay que abrir los ojos y ver, hay gente que necesita cosas, hay gente que necesita ayuda, vamos a organizarnos, se comienzan a unir las personas. Después, como asociación, que también es importante. Y ya estás diciendo también una cosa muy importante, que es, nosotros hacemos el trabajo que deberían hacer otros. Sí. No son, no son todos, porque también estamos hablando ahora específicamente de la sociedad civil, sin adición política, ni partidos adentro, ni intereses más allá, es la que está haciendo el trabajo que deberían hacer otros. Sí, sí. Yo, yo aplaudo eso y te doy toda la razón. ¿Qué más hace Fundamores? Mira, Fundamores, este, es que hace muchas cosas, porque, como te decía al principio, a mí un día me llegó una llamada a mi móvil personal y me dijo, por ejemplo, mira, no soy incapaz de repetir tu apellido, Milsi, pero bueno. Me dice, mira, te habla. Te consuela, no eres la única. Ah, bueno, vale, bien. Este, te habla Milsi, y yo, ajá, dime, es que yo estoy en la Colonia Estuar, por decir un sitio, ajá, vale. Y, y, y es que necesito aspirina y necesito un relante muscular, y digo, ay, ¿y cómo tienes tú mi teléfono? ¿Cómo sabes tú que yo tengo algo? ¿Te puedo ayudar? Dice, este es un teléfono que está rodando aquí en Venezuela. A mí me lo dio el amigo del amigo del amigo del amigo. Te creo, te creo porque nos pasa. Dice, Dios mío de mi vida, este, ¿cómo lo hacemos? Porque también es verdad que es muy peligroso, porque tú no sabes quién te está hablando del otro lado. Y ya nos ha tocado salir corriendo por informaciones que nos llegan. Corre, hay que sacar todo de allí y moverlo para allá, para X sitio, cualquiera, el que se nos ocurra. O sea, entonces, ya te quedas tú en el teléfono y cuando, pero ya cuando esas llamadas vuelven otra vez, vuelven otra vez, y dices, ah, no, vale, ya esto ya es un relicario, esto ya es normal, pues, pues, se ha vuelto lo que, es lo que te decía al principio, lo que empezó en una ayuda, vamos a llamarla familiar, se ha convertido en una ayuda para Venezuela, ¿no? Y fundamores, pues, hacen lo que se puede, mandamos juguetes, pocos, porque, porque, claro, el peso también nos echa broma, pues. Tenemos que amarrar pocos juguetes, pero, oye, si alguien viene y me dice, mira, te regalo estas pelotas, le digo, oye, no me las traigas infladas, trata de que sean las que no se inflan para poderlas meter, porque, imagínate tú, como meto yo un poco de balones, pero como dejo de enviarlas también. Entonces, también hay que pensar en la parte de, 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 en ese desastre que tenemos de país en este momento, de que ahí hay niños, y que los niños necesitan jugar, y por lo menos, no jugar con armas precisamente, pero que aunque sea tengan una muñeca y una pelota, para, para distraerse un poquito, ¿no? De las locuras que están pasando. Entonces, eso es una de las cosas. Tengo una oportunidad, se hizo un operativo en La Guaira, digo, se hizo, lo hicieron porque yo estaba aquí. Este, este, se hizo un operativo en La Guaira, en donde había mamás, donde no querían mandar a sus hijos al colegio. ¿Por qué? Porque ellas no aceptaban que lo que recibían como, como enseñanza era, eh, una doctrina militar, eh, un, a aprender a manejar un armamento, ese tipo de cosas, y ellas no querían, en total, que los muchachitos estaban sin escolarización. Con lo cual, nos pusimos en contacto con una gente que, eh, hace surf en la playa Los Cocos. Sí. Ahí en, en Caravalleda, esa zona de por ahí. Y bueno, pues nada, fantástico, pues, los chamitos estaban, eh, empezaron a hacer surf, y, eh, han aprendido a hacer surf, y por lo menos, ok, no van a la escuela, aunque a través de este chico, para no nombrarlo, eh, a través de este chico ellos aprenden, lectura, suma, resta, y hay unos maestros que nos echan también la mano con eso, para que no se queden como que en el aire, pero es que sus padres están en completo desacuerdo con la doctrina, eh, eh, que se está implantando, o que ya se implantó en nuestros colegios en Venezuela. Y ustedes le dan una oportunidad de, de poder ocupar el tiempo en una actividad. Claro, e incluso, este, eh, oficios, bien sea, este, de carpintero, ahí está la gente del, de, de, de arriba de, de Caravalleda, del río San Julián, que por allá había una carpintería de hace mucho tiempo, y por, a pesar de la tragedia de Vargas, que viví yo bastante cerca, este, quedaron carpinteros por allí, bueno, y, y echan una mano también, y hay un panadero, y hay un montón de gente que se ha acercado y nos ha hecho una mano. Pero mira qué interesante, ¿no? Todo ese trabajo de ustedes allí, eh, en, en, en campos tan específicos y tan importantes, tan importantes, que es darle, eh, enseñar a pescar y no dar el pez. Pero es que, es que no, perdón, Missy, que te, te interrumpí, discúlpame, dime. No, no, estoy dándole la razón a Patricia y, y, y darles herramientas. Sí, claro. Es lo importante, con educación y herramientas, por lo menos se puede empezar a hacer cosas. Sí, sí. Fíjate tú que en Mérida, yo amo Mérida, porque yo, yo estudié allí, viví unos años maravillosos, al igual que, no puedo dejar de nombrar Barquisimeto, fue una etapa maravillosa. Por favor. Mi, mi, mi divina pastora del alma, que la cargo todos los días, de Dios. Siempre está a mi lado y está aquí conmigo. Y, y, este, en Mérida, allá está Ivonne Siboli, que era la, la, la directora de, de relaciones públicas, de lo que llamaban antes Corpo Andes. Ajá. Vale. Y, 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 nosotros estudiamos juntas, eh, hicimos cuestiones, eh, a nivel de periodismo, y locución, juntas. Ah, mira. Un montón de cosas interesantes. Y, y es la que nos lleva a Fundamores en, en Mérida, que, por lo menos, lo que va a salir pronto, va directo a Mérida, y más ahora, que está pasando todo lo que está pasando. Bueno, en Venezuela está pasando de todo, pero ahorita en Mérida, este, está con el tema de los ríos, el agua, las lluvias, y para de contar. Entonces, realmente, lo fuerte que vamos a sacar ahora, con el favor de Dios y la Divina Pastora, pues, va a ir para, para, para Mérida. ¿No? Porque hay que, hay, hay mucha gente, y como bien dice Ivonne, hay mucha necesidad. Claro. Carola, por favor. Carola, la, 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 el, el ámbito de acción de Fundamores es grandísimo, y sobre todo la ayuda desde tantas partes. Me imagino que es un equipo grande, que seguramente va a necesitar de mucha colaboración. Pero antes de irnos a esa parte de cómo ayudarlos a ustedes, yo no quiero dejar de nombrar un episodio muy breve, pero que se convirtió en viral en todas partes, y muy conocido por los venezolanos. ¿No los cuentas? Ah, vale. Ya sé a qué te refieres. Este, sí, eso fue, más, eso fue justo antes de la pandemia. Es mi simpático vecino, el señor Richard Peñalver, más conocido como el asesino de Yaguno, el puente de Yaguno, el 11 de abril, que mucha gente mató. Este, es mi vecino, vive a unas tres cuadras de mi casa. A tres, sí, no más de tres cuadras de mi casa, y tranquilazo como siempre, y pues bueno, yo venía caminando, y me lo conseguí, y bueno, pues, qué maravilla. Lo perseguiste, lo grabaste, y lo montaste, lo vimos todos. No, hay una palabra para eso. ¿Cómo es que se llama cuando uno le hace a los políticos, o eso tiene un nombre? Scratch. Un scratch. Un scratch. Si hubiera querido hacerle más de un scratch. Pero fíjate tú lo que es la cosa, ¿no? Que uno dice, yo me lo voy a conseguir, y le voy a decir, eres un monstruo, eres una negra, no sé qué, y no mentira. O sea, y les voy a hacer a las dos muy, muy, muy sincera. Y a toda nuestra audiencia. Y a verdad que se me ha olvidado que nos está viendo un montón de gente. Ojalá. Yo estaba, claro que sí. Yo estaba muy asustada, porque, porque, después que empiezo a, a grabar, es que me doy cuenta que el hombre es muchísimo más alto que yo, yo soy un frecuente. Este, y el tipo se me, cuando se me viene encima, y dije, wow, este hombre como que, ¿qué va a hacer? O sea, y es cuando él se ve que está siendo filmado, y es más, me le voy atrás. Ahí le decía, no te me escapas. Después, posteriormente, con un periodista canario, José Denis, fuimos hasta su casa, y le tocamos la puerta, y cuando lo vio en el intercomunicador, que éramos nosotros, evidentemente, no, no, es un cobarde, tremendo, ¿no? un cobarde. De cobarde que está lleno el mundo, pero también de valientes como tú, como todas las personas, y sobre todo, de los nuevos valientes que van a querer colaborar con ustedes. Ojalá, ojalá así sea, de verdad que sí, es importante que, que muchas cosas lleven a Venezuela, y nosotros solos no podemos, estamos como el país, que, que solo no puede, Venezuela solo no puede, pues nosotros tampoco. ¿Cómo podemos ayudar a Fundamores? Mira, a Fundamores la podemos ayudar, evidentemente, si estás en el exterior, si estás aquí en España, o en Canarias, pues con los donativos de medicinas y ropa, y si no, pues a través de nuestra cuenta, hacen ingresos para nosotros poder enviar, y a veces comprar medicamentos, porque no todo el tiempo nos llegan, por ejemplo, este, no sé, aspirinas, por decir algo, que llegan, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la opción para comprar una medicina, o, sobre todo, hacer los envíos para Venezuela. Bueno, ahorita hay una muy buena cantidad de, de medicinas y ropa, que están por salir a Mérida, y vamos a, a, a movernos con eso, va a salir en Gopotny, en estos días, con lo cual, este, bueno, ya lo verán circulando, este, para que la gente nos eche una mano, porque, de verdad que, eso lo es completamente imposible. Sí, sobre todo, sobre todo, disculpa, Carola, el tema de, de los envíos, ¿no? El pago de los envíos es importante. Nosotros vamos a poner, como siempre, en la descripción de, de este video, todos los datos de ustedes, cómo encontrarlos, cómo hacer los donativos, a través del banco, también, sí, y, y por supuesto, colaborando también como voluntarios, en las actividades, o en, sí, en, en empacar las cosas, en estar allí. empacar es una locura, es, es eso, si es cierto, cuando tú me nombres las redes, nosotros somos, eh, eh, un poco, no enemigos, porque no, porque las redes son básicas. Claro. Pero, pero no usamos en Fundamor, en las redes como tal, porque no nos gusta, eh, no es que no nos gusta que nos vean, es que, hay una parte también de protección, de nuestra gente, no solo los nuestros, porque ya tenemos experiencias al respecto, sino también, de la misma gente que está recibiendo los medicamentos allá. Sí. Eh, entonces, somos como que, muy poco, pero cualquier persona que necesite información, nosotros estamos completamente abiertas. Tienen un email. Por supuesto. Un email, un teléfono, si tienen un teléfono al que se puedan comunicar. Sí. Y, es con, a través de eso, todos aquellos que, que quieran colaborar y ayudar con esa magnífica labor solidaria, porque al final ustedes son una asociación solidaria. Completamente. Aquí se trabaja cuando puede. Humanitaria. Eh, sí, sí, pudiera decirse que es humanitaria. Este, trabajamos todo a donore. Mm. Las asociaciones de ayuda humanitaria, las asociaciones de ayuda humanitaria, de apoyo, que se, que son, digamos así, decentes, que trabajan responsablemente, dan muestra del trabajo que hacen, más no se la pasan publicando fotos. Eso es, por una parte, el respeto al que recibe, el respeto también de quien está dando, y segundos también por la cuestión de la seguridad, no, para proteger a esas personas. claro. Sí, es que, es que realmente, oye, Venezuela ha sido un país que lo ha tenido todo y más, y de golpe ya no tiene nada. Y, y hay gente que ha tenido, y ahora se ve en la necesidad de que le des una camisa, o le des un pantalón. ¿Por qué le tengo que sacar yo una foto a esa persona, para que los demás sepan que no tienes un pantalón y una camisa? La dignidad puede perderse. Carola. Yo estaba pensando también en que, a veces decimos, no tenemos nada, pero sí tenemos, tenemos a venezolanos como tú, que, no olvidan a su tierra, no olvidan a su gente, la gente de tu equipo, todos los que les han colaborado a ustedes, porque me imagino que, la colaboración viene de muchas partes. Eso es lo que en este momento tenemos los venezolanos, y eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Ese espíritu colaborador, esa parte hermosa de nuestra idiosincrasia. Yo creo que sí, sí, Patricia, y tengo que resaltar, y agradecer a la vez, al pueblo canario, porque el pueblo canario, ha sido muy, muy, este, no terminas de decirle, mira, es que, ¿qué necesitas? ¿Cuánto quieres? ¿Cómo son? ¿Cómo, de qué tamaño es? O sea, no importa, o sea, ya yo voy a hacer limpia en mi casa, para ver qué te traemos de ropa, qué te traemos, y no es ropa mala, no, eso está limpiecito, tú ves que aquella ropa llega impoluta, ¿no? Maravilloso. Paquetico, para que nosotros la podamos enviar. Este, y por supuesto, a toda la gente que está al lado nuestro, desde Paula, que está en Colombia, Carmen Mercedes, Ivonne, tenemos un equipo médico, sobre todo en Mérida, tenemos un gran equipo médico, que, wow, Pedro, si me está, que me, Pedro Isaña, si me escucha, es algo, es que, es que todo, es que lo tendría que haber matado, y es una lista grandísima, pero es una gente que, que está restiada, y no le importa, cuida que cuando llegan las cajas, pareciera, como ellos mismos dicen, llegó el niño Jesús, porque empiezan como locos a abrir caja, mira, y esto, y mira, y otro, y nos miren, llegaron zapatos, realmente, este, ah, cónchale. Un aplauso, un aplauso a toda esa gente, porque son muchas, muchas personas, y, y, y de verdad que mueve el corazón, mueve la fibra, ver tanta gente buena, que está trabajando todo el tiempo, y, y nuestra admiración para ellos, Carola, para todo el equipo de Fundamores, todos nuestros aplausos, nuestros aplausos a ti, para mí tú eres Venezuela, esa, todos somos Venezuela, ustedes están haciendo, si no fuera por ustedes, pues el trabajo, no solo el nuestro, sino el de mucha gente, este, se conoce, deberíamos, deberíamos de hacer, como una gran organización, en donde entremos todos, y entre todos, pues, este, seamos uno, ¿no? que lo que le falte al uno, pues lo pueda completar el otro, eso sería fantástico, este, los venezolanos somos extraños, porque somos extraños, no somos, no hemos sabido ser emigrantes, a pesar del tiempo que tenemos en el exterior, este, pero bueno, seguimos aprendiendo todos los días, se me abuelve el guarapo a mí, un momento. Recolectando corazones, recolectando corazones, y queremos agradecerte mucho, mucho, Carola, el haber estado aquí, contarnos el trabajo que ustedes hacen, y desde luego también servir de ejemplo, para otras personas, ser un ejemplo, del buen hacer, ser un ejemplo, de solidaridad, de apoyo, eso es muy importante, pero además también es muy importante, mostrarle a la gente, lo bueno que es trabajar organizados, eso es la clave de todo, de verdad que eso es la clave de todo, y qué bueno que están ustedes, para que la gente sepa que estamos organizados, que no estamos jugando, que estamos ayudando, y organizadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!